¡Ey! ¿Qué onda? Bienvenidos a otro video más aquí en mi canal. El día de hoy voy a estar haciendo un video, es un maquillaje, un popurrí como yo les había dicho, que es como que la mitad del título que está en la película. No sé cómo se pronuncia, pero espero que te guste. Y la otra mitad es del Joker, ambos maquillajes de MP3. De hecho iba a ser como que 3 o 4 y de este lado como que el maquillaje de Katrina y así. Pero pues no, o sea, siento que quiero hacer esos dos que son como que los más icónicos de Halloween de MP3. Entonces pues sí, la verdad es que estoy grabando este video el 2 de noviembre, que es Día de Muertos, para subirlo ya un 3. O sea, como que me atrasé un poquito porque pues me vine para acá con Victoria, ahorita estoy con Victoria. Entonces no tengo mi fondo de mis, ¿cómo se llama? De mi papel picado, una disculpa P3. Pero yo creo que este ya va a estar siendo el último video de la semana Halloweenesca. Va a salir ya un 3 de noviembre y capaz les grabo otro. Pero ustedes ya lo van a estar viendo, pero pues sí. Así que pues vamos a empezar con el video. La verdad es que soy muy nervioso porque todo va a ser bodypaint. Yo ya les había platicado. Entonces pues los invito a que me sigan en mi Instagram, arroba leonelgrandebuteri en mi Twitch. LL Buteri, pues sí, vamos a empezar con este maquillaje. No puedes agarrar a los perritos, no puedo ver. ¿Cómo se te ocurren cabezas tontas? ¿Te has ganado un bloqueo, perra? Eres marriandito, mijo. Ay no, eso dijo más. No te hagas la digna y la cobarde. ¡Tienen corriandito, mijo! Voy a pasar todos los tweets. Y pues bueno, ahora sí vamos a empezar con el maquillaje. Ya me agarré una cola. También me puse esta cosa de aquí, pues para hacerme como que el cabello para atrás. Porque me voy a pintar toda la cara de blanco. Porque tanto el maquillaje del títere que sale en la película y el Joker, pues es todo de blanco. Entonces pues bueno, aquí tengo mi base blanca. Ya me voy a empezar a aplicar, pero no, porque primero me tengo que tapar las cejas. Porque es muy importante. O sea, mi EP3 no se las tapa y se la ve bien culero ahí todo abultado. Pero pues yo sí quiero hacer las cosas bien. Así que pues bueno, me voy a empezar a tapar las cejas primero. Aquí tengo mi pegamento. Es un print. Ya no tengo el rosa aquel todo feo. Porque luego se me hace todo un bulto bien culero. Así que pues vamos a empezar. Yo me tengo que aplicar bastante pegamento. Porque sinceramente, al menos esta ceja está como que muy despeinada. Y estos pelitos de aquí como que nunca se me quieren acomodar. Y como pueden ver, no les había contado de hecho ni he hecho un video ni nada. Simplemente las personas que me siguen en Instagram, que vayan a seguirme como a Leonel Grande Butera. Pues vieron que me pinté mi cabello de este tono que es como lila. Simplemente me lo pinté para un disfraz que hice que fue el de James. Del equipo Rocket de Pokémon. La verdad es que me gustó muchísimo el resultado. Y como que sí les gustó mucho a todos. Pero no solo me lo pinté por el disfraz. O sea, ya me lo quería pintar de un tono lavanda. Que es un poquito más clarito que este tono. Pero pues ya será después, cuando se me vaya cayendo este color. Entonces pues sí, creo que ya se me secó la primer capa de pegamento. Entonces me voy a estar aplicando otra. Yo creo que me voy a aplicar una más y ya. Así que me voy a estar agregando otra capa. Y pues ahorita regreso con ustedes. Una vez que ya tenemos ahora así selladas nuestras cejas, voy a empezar. Voy a estar utilizando esta base blanca que es de Miaterra para pintarme toda la cara. Y voy a estar utilizando esta esponja de Bisú. Que la verdad es que jamás he utilizado las esponjas de Bisú. A ver qué tal. Y la verdad es que yo pensaba hacérmela con esta. Que es de maquillaje profesional. Pero son aquacolors. Pero Victoria y yo como que ya los estuvimos probando. Y como que se cuarteó un poquito. O sea, tienes que estar con la cara sin moverte casi casi. Porque si no se te cuartea. Entonces pues mejor este. Si me quedan como que unos parchecitos por aquí por allá. Si llego a retocar. Pero pues mejor que las aquacolors si quedan. O sea, yo creo que voy a estar utilizando esas. Pero para hacerme lo de la camisa blanca. Que todos tenemos en nuestro closet. Entonces pues vamos a empezar con esta de aquí. Voy a estar agarrando bastante con mi brocha. Y distribuyéndomela por toda mi cara. Para empezar a difuminar con la gran esponja. Y pues así es como quedó con una capa. Yo creo que le voy a estar dando como que un poquito más en algunas áreas. Como para que se vea un poquito más blanco. Y voy a difuminar. Y también me voy a sellar todo con polvo. Y ahorita regreso para hacer los detalles. Para empezar yo creo que con el títere que sale en la película. Que es el más fácil. Y con el otro del Joker. Voy a tener que volver a ver el video. Para ver más o menos como es. Voy a empezar con el primer lado. Que es el del títere que sale en la película. Y me voy a estar aplicando la... ¿Cómo se llama? La sombra negra alrededor del ojo. Que es pues el ojo negro del títere que sale en la película. Del Saw. Entonces pues bueno. A ver. Voy a estar agarrando esta paleta de aquí. Que es de Victoria. Voy a estar agarrando el tono negro con esta brocha de aquí. Y pues bueno. Así me quedó el difuminado del ojo. Ahora me voy a estar haciendo la ceja con este pincel. Que es como para delineado. Y no sé si voy a estar tomando... Creo que voy a estar tomando mi sombra negra. Para no ser tanto cochinero. Y cualquier cosa pues poder retocar. Y ya después utilizo mi... Mi base negra de maquillaje de Mia Terra. Para rellenar. Tiene que hacer una ceja como de mirada aterradora. Así que pues vamos a ver cómo me queda. Y pues bueno. Así ya me quedó mi ceja aterradora P3. Ahora sí voy a estar haciendo la espiral. Espero que me quede bien. En este no creo que tenga tanta... Pues dificultad. Porque solamente me tengo que hacer uno. Y no tengo que esperar que el otro me quede igual. Porque como ustedes saben es mitad y mitad. Así que pues voy a estar agarrando con este pincel. Que está delgadito. Esperando que me quede bien. La verdad es que... Espero porque esta base blanca de Mia Terra. Ya está sellada. Entonces si yo la trato de quitar. Y trato de poner otra vez base blanca encima. Pues van a quedar muchos parches. Como en la parte de aquí. Que al momento de difuminar. Pues me quedó un poquito feo. Pero pues ya al final no se va a ver. Ya con todos los detalles. Así que pues voy a hacer eso. Y a ver qué tal me queda. Y así es como me quedó la espiral. Realmente no me quedó mal. Siento que me quedó bien. Dentro de lo que cabe. Entonces pues sí. Ahora sí. Antes de pintarme los labios. Y la raya negra del títere que sale en la película. Voy a empezar primero con el Joker. Para pues ya terminar con los labios. Y voy a estar agarrando esta tonalidad de aquí. Que es como que un azulito clarito. Que es pues el que se pone. Tanto abajo como arriba. Que es como un triangulito. Así que pues es el que voy a estar tomando. Así es como me quedaron los dos triángulos. Los azules. Entonces ahora sí me voy a hacer la ceja. Porque recuerdo que cuando hice el tutorial de maquillaje del Joker. De MP3. Se me olvidaron las cejas. Entonces me las tuve que poner con edición. Pero pues ahora sí. Aquí tengo esta brocha que está aquí. Y voy a estar agarrando de esta base de mi aterra rojo. Para hacerme la ceja. Espero que me quede bien. La ceja es no tan arqueada. Es como más que nada como una raya. Y se va a ver extraño. Porque la ceja. La ceja. Perdón. Del títere que sale en la película. Está como que muy abajo. Y la otra va a estar muy arriba. Pero pues ni pedo. A ver qué tal queda. Y así es como me quedó la ceja. La verdad es que una ceja muy padre. Una ceja muy bullona. Me quedó bien. Solamente que se ve extraño. Porque la ceja esta está muy arriba. Pero pues ni pedo. Ahora sí voy a empezar. Creo que ya no tiene nada más. Ah si tiene la nariz. Obviamente solamente me voy a estar haciendo la mitad. Así que pues. Déjenme me relleno mi naricita de puerco. Como la de MP3. Para empezar con los labios. Que es hasta acá. Solamente de una parte. Y pues bueno. Así es como me quedó la mitad de la nariz. Me voy a estar pintando la boca de rojo toda. Solamente que de este lado. Me la voy a estar como que alargando. Como el Joker tal cual. Así que pues bueno. Voy a estar agarrando un poquito más de esta misma. Y me la voy a estar aplicando en la boca normal. Como si me estuviera pintando los labios en color rojo. Una vez los labios pintados de rojo. Me voy a estar alargando esta parte para acá. La MP3 se lo hace. Y ahí se va. Entonces pues voy a tratar de hacerlo lo mejor que pueda. Porque realmente si quiero que me quede mejor que MP3. Que ya me está quedando mejor que MP3. Sinceramente. A ver. Esta raya es como si te hubieras besado como con 30 chacales en el antro. Con mi amiga Victoria. No me voy a dejar mentir. Que se besa como con 30 chacales. Y así le queda su... ¿Cómo se llama? Su maquillaje. Su labial. Ya para terminar de este lado. Que es el del títeres. Solamente es la rayita negra. Y creo que terminamos con el maquillaje de la cara. Ahora sí vamos a empezar con el de... ¿Cómo se llama? El del cuerpo. Para hacerme de que pues mi saquito negro. Básico. Que todos tenemos en nuestro closet. Y pues el traje del Joker también. A ver. Pues así es como me quedó el maquillaje de la cara. Realmente me gusta. Siento que se ve bien. La verdad es que sí me quedaron algunos parchecitos. Tengo que trabajar mucho en eso. Es que es más que nada de que me equivoco tantito. Y para retocar. Pues ya valió. Pero pues tengo que trabajar muchísimo en eso. Me voy a estar quitando mi tiragüeso. Me la voy a estar bajando pues para hacerme la parte de aquí. Que no lo voy a hacer tan abajo. Porque imagínense me voy a acabar toda la pintura. Y va a ser un pedote quitarme todo esto. Pero ni pedo. Me voy a quitar esta. Y ahorita regreso para el body paint. Y pues bueno. Ya me bajé la tiragüeso. No me la quité toda. Me la dejé como si fuera un crop top. Muy Charlotte Lascurain. Para ponerme el micrófono ahí. Para que ustedes puedan escuchar mejor. Entonces pues bueno. Con este pincelito. Que está muy chiquitito. Y con pintura blanca. Me voy a estar haciendo como que los trazos. Para que... Pues que me quede lo mejor posible. Y no se arrola y se va. Entonces pues me voy a estar primero dividiendo mitad. Que es la mitad del cuerpo. Porque pues la mitad de aquí es del Joker obviamente. Y la de acá es del títere que sale en la película. No sé cómo se pronuncia. Pero espero que te guste. Así que espérense. También en la cena final. A ver. A ver qué tal. También quiero decirles. Que esta es la primera vez que voy a hacer body paint. Así que espero que me quede bien. Porque simplemente como que me maquillo la cara. Pero en sí el cuerpo jamás lo he hecho. Realmente sí quiero que me quede bien la verdad. Pero pues a ver qué tal. Voy a hacer mi mayor esfuerzo. Y pues bueno. Aquí ya están los trazos. Tal vez ahorita no entiendan muy bien qué pedo con todo esto. Pero es como que me va a ayudar a las separaciones. Y yo sé qué color voy a poner en cada parte. Así que pues vamos a empezar. Yo creo que voy a empezar con la parte del Joker. Y aquí tengo que poner como que un tono azul. Pero como el tono este más o menos. Es como muy azul cielo. Cosa que no tengo. Así que voy a estar aplicando como que blanco con azul. Una mezcla. Primero voy a estar agregando de este con mi pincel. Para después agregar un tono que tengo aquí. Que es como que un azul un poquito más fuerte. Este de aquí. Que es el... ¿Cómo se llama? Es de la marca Belet. Y ya como que los voy a mezclar. Para que me quede como que un poquito clarito. Así que pues voy a empezar a rellenar primero con este tono blanco. Y pues bueno. Ya terminé esta parte de acá. Ahorita voy a pasar a los retoques. Para que quede lo mejor posible. Ahora voy a empezar con esta. Que es el moño. El moño rojo. La camisa blanca básica. Y el saco negro básico. Toda esta parte va de aquí en negro. Obviamente aquí voy a poner mi mano así. Como si me la estuviera agarrando. Así que pues ahí vamos. La verdad es que ya llevo buen rato aquí. ¿Cómo se llama? Grabando. Ya estoy un poco cansado. Pero pues tengo que terminar este video. Porque el morrio pendejo. Quería hacer body pin. Entonces pues bueno. Lo voy a tener que terminar aquí mismo. Con esta misma brocha que estaba haciendo. Pues toda la parte de acá del traje. Del Joker. Voy a estar agarrando rojo. Para rellenar mi moño. Pues bueno. Así es como me quedó. Ahorita voy a estar haciendo unos detalles con negro. También como la separación. La parte de aquí. Que es como el cuello. Y todo eso. O sea como darle un poquito más de dimensión a esto. Para que no se vea tan plano. Y regreso con ustedes. Ya para terminar este video. Porque llevo como 50 minutos. En grabación. Más lo que he pausado. Que ya es bastante. Son varios super. Sinceramente. Entonces pues. Voy a hacer los retoques. Y ahorita regreso con ustedes. Y pues bueno. Así es como me quedó ya el maquillaje. Ya me hice también la parte de abajo. La verdad es que fue. No tan difícil. No fue difícil la parte de abajo en sí. Solamente que el moño. Se me mezcló un poco los colores. Y me quedó como que un poquito feo. Pero pues lo pude resolver. Entonces pues así es como me quedó el maquillaje. Sinceramente me gustó. Para ser la primera vez. Que también pues me pinto toda esta parte de acá. Porque pues es todo. Todo esto es pintura. La verdad es que me gustó. Voy a seguir practicando muchísimo. Porque realmente me gusta mucho el maquillaje artístico. Y quiero hacer como que muchísimas más cosas. Pero pues para empezar con esto. Algo sencillo. Algo fácil. Creo que me quedó bastante bien. Y siento que. ¿Cómo se llama? Funcionan muy bien los dos personajes. Acá ignoren esta parte de acá. Obviamente no me puedo pintar hasta atrás. Porque no puedo solo. Pero pues sí. O sea para darse la idea. Está muy bien esta parte de aquí. Y pues está acá. Que es la del titre. Que sale de la película. No sé cómo se pronuncia. Pero espero que te guste. Entonces la verdad es que siento que me gustó bastante. O sea empecé con mis expectativas muy bajas. Pero terminé bien. Entonces pues bueno. Le voy a estar haciendo la toma. Y ahorita regreso con ustedes. Y listo. Aquí está nuestro disfraz. Es solamente una camisa de color blanco. Un saco negro básico. Que todos tenemos en nuestro closet. Pantalón negro. Zapatos negros. Tú aquí decides usar. Puede ser súper negro tacón. Para verte súper estilizada en la fiesta. Usar algunos flats. O algo más cómodo. Yo tengo estos pequeños zapatitos. Que tienen un poquito de tacóncito. Y pues bueno. Así quedó nuestro disfraz del Joker. Solamente me puse una camisa azul. Un saco rojo básico. Que todos tenemos en nuestro closet. Y también me pinte mi cara así. De esta forma. Y también estoy utilizando un pequeño cigarrito. Ah, que tiene un poquito de tacóncito. Y así es como me quedó mi disfraz. Estos son los funcionarios que tenemos. Pues bueno. Así es como quedó ya el maquillaje al final. La verdad es que me gustó. Me gustó. Sinceramente me gustó. Para ser la primera vez que hago esto. Como ya les había mencionado. Me gustó. No sé. El espiral también me gustó bastante. El difuminado negro del ojo también. Entonces pues sí. Esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho también. No sé si este va a ser el último video de la semana Halloween. Esca. Porque pues ya me estaría saldriendo. Perdón. De los días que yo tenía contemplado. Pero pues sí. Los invito a suscribirse. Que le den like. Y no se olviden de activar la campanita. Para que YouTube les avise cuando suba un nuevo video. Vean mis manos. También síganme en mi Instagram. Arroba leonelgrandebuteri. Y en mi Twitch. LLbuteri. Pues sí. Esto ha sido todo. Los quiero muchísimo. Cuídense. Y hasta la próxima. Bye. Bye.